El equipo de Medellín es el representativo de todos los barrios de la ciudad y el actual ganador del torneo Ciudad de Medellín. Un honor muy grande poder representar a toda la ciudad en este evento que es ya a un nivel nacional y es un nivel muy alto, y más que todo en la categoría femenina y bueno la experiencia para estas niñas que vienen de diferentes barrios de la ciudad y que van a representar a la ciudad como tal, a Medellín. Para Angie Arango la experiencia de poder repetir participación en el poni y voleibol es gratificante. Me gusta porque me divierto jugando con mis compañeras y porque me gusta el deporte y conozco nuevas personas. En total cada equipo jugó cinco partidos con el objetivo de preparación al festival de festivales que tendrá transmisión de Telemedellín a partir del próximo 5 de enero.